Hola amigas y amigos, soy figura 8 de Árboles Vertebrados, estamos estrenando un nuevo sencillo llamado Las Olas, una canción psicodélica con un sonido amigable, caluroso y veraniego, además viene acompañado de un divertido videojuego creado por el programador David Castro y Ángela María, una caricaturista y pancinera independiente de la ciudad que se hace llamar Gelatina. Esta canción evoca una Medellín lejana de los años 60's, influenciada por poetas nadaístas y los abuelos del rock, los yetis. El video fue realizado por la artista visual Camila Valencia, que la pueden encontrar en redes como Ambivalencia y nosotros somos Árboles Vertebrados. Los Árboles Vertebrados son una banda de rock alternativo que nació en Medellín hace casi una década. Sus sonidos se sumergen en la psicodelia de los 60's y los 70's y en las diferentes músicas del mundo con las que quieren expresar su arte y sus ideas. Estamos en todas las redes sociales y plataformas de streaming con el nombre de Árboles Vertebrados. Estamos por lanzar un nuevo disco de música psicodélica llamado El Universo Entero se derrumbó sobre nosotros. Esperemos estén atentos a este gran lanzamiento y les enviamos saludos y besos en la distancia, chicas y chicos que ven Playlist de Telemedellín. Muchas gracias a los Árboles Vertebrados por hacer parte de nuestra Playlist de hoy. ¡Gracias!